Como símbolo de paz y reconciliación, las banderas blancas flamearon luego de 33 años del asesinato de ocho periodistas que fueron victimadas en la comunidad de Uchurajay, donde los familiares y periodistas de diferentes medios de comunicación, además de las principales autoridades de la región, llegaron hasta esta lejana comunidad en Guanta, donde rindieron un homenaje a los mártires del periodismo peruano. Yo me llamo Antonio Gavilán, padre del mártir de Uchurajay, que ha fallecido precisamente en este territorio, en este sitio. Los mártires no habrán muerto en vano, su vida habrá tenido sentido y lamentablemente su muerte también. En tanto, ocho periodistas ayacuchanos y un guía recorrieron por seis horas la ruta que siguieron los periodistas asesinados, como un homenaje que la llamaron por la Ruta de la Paz y Reconciliación. En una ceremonia emotiva se ofrecieron ofrendas florales en las tumbas donde fueron enterrados los hombres de prensa. A la cita también asistieron autoridades de Ayacucho, dirigentes del periodismo y la congresista de la República, Marisol Perestello. Que no era una pelea entre fuerzas del orden y terroristas en una batalla, que eran ciudadanos enfrentados a dos fuerzas. Los pobladores, coincidiendo con esta fecha, realizaron una expoventa de productos como telares y comidas típicas. La ceremonia culminó con un programa que se desarrolló en la Plaza del Pueblo, donde hicieron uso de la palabra las principales autoridades, quienes más de uno solicitaron que pese al tiempo transcurrido, se encuentre la verdad y así tener una verdadera reconciliación. ¡Gracias!